Colección Otoño-Invierno 2017 de Rafi Nata Todas las tendencias urbanas y de fiesta se ponen a consideración de la teleaudiencia con el sello indiscutido de Rafi Nata que semana a semana ofrece diseños actuales en los que la elegancia es moneda corriente. La primera vista en detalle muestra a Luna Bernardes, luciendo un vestido de reminiscencias de los años 70, mangas largas acampanadas en original estampado de blancos y negros. La temporada Otoño-Invierno prioriza los diseños ultra femeninos y la responsable del espacio de moda desfila un vestido de piqué con spandex que ofrece como detalles el ruedo de volados y las transparencias de los hombros. El collar de perlas le imprime elegancia a esta vista. Las calzas vuelven a ser las prendas comodinas de las colecciones. En colores neutros o sobrios, en tendencias urbanas o casuales, siempre son un complemento de practicidad. En esta ocasión acompaña a una remera de lurex con mangas Oxford. En la última pasada, Mabel Bernardes desfila un espléndido vestido de la colección de la diseñadora Laura Julio, un diseño original en el que se prioriza la mixtura de géneros y estampas en perfecto composé. Si hemos interesado a la teleaudiencia, le recordamos las formas de pago. Ahora 12 y ahora 18, sin montos mínimos. Todos los días, tarjetas de crédito en tres cuotas y si prefiere contado efectivo, le hacen 20% de bonificación. Lady, 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 Lady